quien el día de hoy no ha registrado casos positivos de coronavirus. En Corrientes no se han registrado nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Esto fue confirmado por el gobierno a través del parte epidemiológico de este jueves 9 de julio. Además agregaron que hay dos personas con COVID positivo que se encuentran internadas en el Hospital Llano. Es por esto que hasta el momento se mantienen los 124 casos en total acumulados desde el inicio de los contagios. Es la primera vez desde el 4 de julio que no se registran nuevas confirmaciones. No obstante 115 ya lograron recuperarse quedando solo 9 casos activos. Son 6 en la capital de la provincia de Corrientes, 1 en Empedrado, 1 en Goya y 1 en Saladas.